Hola, soy María de Quesada de la Asociación La Niña Amarilla y vamos a hacer un taller sobre prevención del suicidio. Se llama Hablemos del suicidio para prevenirlo y está dirigido a toda la sociedad general que esté interesada en prevención del suicidio. Este taller forma parte del proyecto La Niña Amarilla, un proyecto que nació de mi propia experiencia cuando intenté suicidarme a los 15 años. Este intento de suicidio quedó tapado durante más de 20 años y hace solo 3 años decidí que quería contarlo. Como soy periodista escribí un libro y sumé 22 historias más y hoy La Niña Amarilla son 23 historias, relatos de personas que han intentado suicidarse contadas con amor. La asociación la formamos Cristina Martínez, compañera periodista y amiga de Sire Tornero, también periodista y amiga, y yo. Y lo que queremos hacer en esta aventura de La Niña Amarilla es prevenir el suicidio en toda la sociedad a través de charlas, eventos, talleres, conferencias, todo lo que podamos hacer desde nuestro corazón para poder ayudar a las personas que están sufriendo. El taller lo vamos a dividir en tres bloques. En el primer bloque vamos a hablar del contexto que tenemos hoy en día en la sociedad española porque creo que es muy importante saber el punto de partida para poder entender de qué problema estamos hablando, qué es el suicidio y cómo podemos ayudar a solucionarlo. En el segundo bloque daremos una caja de herramientas para que cualquier persona que esté en una situación vulnerable pueda buscar ayuda y en el tercer bloque hablaremos del plan nacional para la prevención del suicidio que no existe a día de hoy en España y que lo que queremos a través de la asociación es pues que lo tengamos. Llegar a conseguir ese plan que nos pueda ayudar a todas las personas a prevenirlo. Lo primero que vamos a entender es que el suicidio es un grave problema de salud pública, no es un problema individual. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y cada día se suicidan 10 personas en España. En el caso de la Comunitat Valenciana una persona cada día. Creo que con estos datos es fundamental que hablemos del suicidio para prevenirlo. Este cambio de paradigma tiene que nacer porque las propias personas que lo han sufrido de cerca nos lo están diciendo. Una superviviente del suicidio de su hijo declaró hace unos años que nadie muere por hablar del suicidio, lo que mata en realidad es el silencio. Entonces creo que tenemos que hacer caso de las personas que lo sufren de primera mano y empezar a hablar de este tema para poder ser parte de la solución. Además ya se habla del suicidio y no se hace de la manera más adecuada. En internet tenemos muchísimas fuentes de información que están al alcance de cualquier persona y que deberíamos de directamente avisar, bloquear e informar a esas cuentas y redes sociales de una información que no es adecuada porque puede incitar a otras personas al suicidio. Por lo tanto este taller es una manera de hablar del suicidio pero hacerlo para prevenirlo, no para incitarlo. Los últimos datos que tenemos en España no son nada alentadores. Estamos hablando de 3.671 suicidios al año. En el caso de los hombres 2.771 casos y las mujeres 900. Por lo tanto los hombres se suicidan con tres veces más frecuencia que las mujeres. Es algo muy grave que debemos tomar conciencia y empezar a poner solución. El primer paso sería ser conscientes del grave problema que supone. Por ejemplo en el caso de los accidentes de tráfico hemos pasado de casi 2.000 accidentes de tráfico al año a una media de no llega a los 500. ¿Y cómo hemos conseguido reducir esos accidentes? Pues lo hemos hecho tomando conciencia. El gobierno obviamente ha puesto un montón de medidas, se han hecho campañas de propaganda, anuncios en televisión, publicidad, etcétera, para que las personas sean conscientes de que pueden ser parte de la solución también y evitar que haya más accidentes. Por lo tanto ahora estamos hablando de un número mucho más reducido. En el caso de los suicidios no está pasando. Si hablamos de violencia de género también se han hecho muchas campañas por parte de las administraciones y entidades privadas y hoy en día pues se han reducido visiblemente los números aunque todavía es una lacra que obviamente está en nuestra sociedad y que debemos ser conscientes y luchar contra ella cada día. Pero en el caso del suicidio, como os estaba comentando, no se ha hecho nada. Entonces esta es una oportunidad de empezar a hacer algo. Gracias a las campañas de comunicación, de prevención y de publicidad que se han hecho en el caso de los accidentes de tráfico y de la violencia de género, estamos hablando de que se puede reducir hasta un 60% las muertes en el caso de los accidentes de tráfico es como ha ocurrido. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con los suicidios? Me encantaría saber si has entendido las cifras de las que estamos hablando y te has quedado con algo de la información. Te voy a hacer algunas preguntas, las puedes responder en un par de segundos. ¿Cuál es la media de suicidios al año en España? Bueno, pues son 3.600 de media. ¿Y existe un plan de prevención del suicidio en nuestro país? ¿Has acertado? No, no lo tenemos. El suicidio es la causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país. ¿La primera, la segunda, la tercera? Bueno, pues es la segunda causa de muerte entre jóvenes en nuestro país. ¿Una media de cuántas personas va a sufrir las consecuencias de un suicidio? Pues una media de 6 personas, porque cuando una persona se suicida, sus familiares, sus seres queridos, sus amistades van a estar sufriendo el resto de su vida. Quería compartir también algunos mitos relacionados con el suicidio, que es muy importante que aprendamos y que desmitifiquemos, es decir, información errónea que circula y que no sabemos de dónde ha salido, poder entender cuál es la verdad. El primer mito es que un intento de suicidio es una llamada de atención. Bueno, pues un intento de suicidio nunca es una llamada de atención. Cuando una persona intenta suicidarse, está sufriendo muchísimo y hay que prestar atención, hay que hablar con esa persona, hay que pedir ayuda terapéutica y hay que poner toda la maquinaria en marcha para ayudarla. Otro mito es que las personas que se suicidan tienen enfermedad mental. Bueno, pues la enfermedad mental es un factor de riesgo y obviamente pues tienen más posibilidades de tener un intento de suicidio, pero eso no quiere decir que una persona sin enfermedad mental no pueda pasar un momento muy vulnerable en su vida e intentar suicidarse también. Entonces ese es un mito que hay que eliminar ya de nuestras creencias. La persona que se suicida está decidida a morir. Bueno, realmente las personas que se intentan suicidar están sufriendo muchísimo y lo que quieren es eliminar el sufrimiento, no quieren morirse. Entonces hay que entender bien ese punto de partida para poder ayudarlas. Este otro mito es muy importante. Hablar de suicidio causa efecto contagio y es importante porque durante muchísimos años lo hemos creído y por eso no hemos hablado del suicidio, por evitar que otras personas lo hagan. Realmente sabemos, gracias a estudios, que hablar del suicidio no solo ayuda, sino que salva vidas, porque permite que las personas que lo están necesitando puedan abrirse a otras personas y pedir la ayuda que necesitan en ese momento. Vamos a pasar al segundo bloque en el que os voy a presentar a Paula Marín. Paula Marín es una psicóloga a la que sigo en redes sociales y bueno, asistí a uno de sus talleres que se llamaba Cajita de Herramientas, en el que ella daba una serie de pautas y de herramientas fáciles para que cualquier persona pudiera prevenir el suicidio en el caso de que lo necesitara ella misma o cualquier persona de su entorno. Entonces voy a comentaros un poco algunas cosas que podáis entender y que os puedan ayudar. En primer lugar, Paula nos invita a reflexionar. Si yo estoy bien o estoy mal, qué me está pasando, qué síntomas tengo, si descanso, si no descanso, si me quiero levantar, si no me quiero levantar, si estoy comiendo, si no estoy comiendo, si estoy comiendo demasiado. Todos esos síntomas me están dando una información. Además hay que identificar qué me pasa y relacionarlo con nuestras emociones, qué estoy sintiendo en ese momento, si es tristeza, si es rabia, si es ira, si es frustración. Además es importante que si estamos pasando cualquiera de estas emociones y sentimos que estamos en peligro porque hay algún pensamiento suicida, que lo comuniquemos a alguna persona que queramos, algún familiar. En la guía de prevención del suicidio habla de escribir una lista de cinco personas a las que poder comunicar cuándo estoy teniendo pensamientos suicidas para que esas personas puedan ayudarnos y estar con nosotras en el momento en el que lo necesitemos. Hay que poner nombre a eso que me está pasando. Puede ser una depresión, puede ser un trastorno mental transitorio, puede ser una época mala simplemente, pero hay que ponerle nombre. Entonces todos esos síntomas nos van a ayudar, tal y como lo explica Paula. Muchas veces el cuerpo nos avisa, nos da pues alguna luz de qué está pasando dentro de nuestras emociones y dentro de nuestra parte más mental y de nuestros corazones. Hay que identificarlo y en el caso de que hayas llamado a alguna puerta y no te hayan ofrecido ayuda, la recomendación que da ella es no volver a llamar a esa puerta, buscar otras. Normalmente cuando estamos bajos de ánimo puede haber un déficit de autoestima. Podemos sentirnos infravalorados por nosotros mismos, por nosotras mismas. Entonces es muy importante saber qué tipos de creencias tenemos en estos momentos. Tenemos un montón de pensamientos al día, más de 70.000 pensamientos y no todos tienen que ser negativos. Si los anotamos, que es una de las cosas que nos cuenta ella, podemos entender que a lo mejor es el mismo pensamiento negativo repetido a lo largo del día muchas veces. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese pensamiento negativo? Lo podemos cambiar por otro positivo. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En vez de decirme a mí misma que yo soy una inútil continuamente a lo largo del día, que es un pensamiento negativo que puede ser frecuente en las personas, me voy a decir lo hago lo mejor que puedo. Cambiando y alternando ese pensamiento podemos conseguir que no nos hunda todo el rato la autoestima a lo largo del día tantas veces. Y la mejor manera es escribir esos pensamientos, tener claro y saber que ese pensamiento es algo que estamos proyectando, que no es verdad, que yo no soy una inútil, sino que estoy pensando que soy una inútil, que no es lo mismo. Una de las herramientas más importantes es el autocuidado. El autocuidado es algo que deberían enseñarnos desde niñas, desde niños, pero no ocurre. Vivimos en una sociedad en la que lo que se premia es el esfuerzo y esa cultura de puedo más y puedo producir más hasta el agotamiento. Y el autocuidado debería ser una parcela diaria a la que nos deberíamos dedicar y para cada persona puede significar una cosa distinta. Puede ser la naturaleza, pueden ser los animales, puede ser la lectura, el cine, quedar con amigos, cualquier cosa que a ti te motive y que te permita expandirte en el día, pues te la tienes que regalar. Otra de las herramientas que a muchas personas no nos han enseñado es a gestionar nuestras emociones. Si no sabemos gestionarlas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Cuando nos abruman, en el caso de la ira o de la rabia, cuando se quedan dentro de nosotras y no podemos sacarlas, muchas veces se convierten en pensamientos autodestructivos que pueden llevar incluso a autolesionarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa rabia? Paula habla de una terapia que se llama EMDR que está dirigida a los traumas que hemos tenido, sobre todo infantiles y de los que muchas veces no somos ni siquiera conscientes. Esta terapia puede ayudar a que muchas personas se enfrenten a esos traumas y puedan vivir con ellos de otra manera, entendiéndolos, arropándolos y no simplemente metiéndolos debajo del cajón porque ya sabemos que eso no ayuda para nada. Otra herramienta que además personalmente creo que es muy bonita es hacer ese ejercicio de ¿qué le diría yo a la persona que yo quiero cuando se encuentra en esa situación que yo me encuentro? Porque muchas veces nos resulta más fácil proyectar hacia una persona que sea nuestra amiga o hacia nuestra pareja, una ayuda que le podemos prestar pues ¿qué tal si pensamos que somos nosotras mismas y nos ofrecemos ese mensaje hacia nosotras? Puede costar un poco al principio pero creo que es un ejercicio muy bonito para poder yo creo que iniciar una nueva relación con nosotros mismos. ¿Y qué pasa si no encontramos ayuda, si la estamos pidiendo y no la estamos recibiendo? Bueno pues lo primero que nos dice Paula es vamos a pensar que hay algún sitio donde sí que hay ayuda para nosotras ¿vale? No pensemos que ya no hay más ayuda sino que sigamos buscando sabiendo que nos van a ayudar en algún otro sitio. Después cada noche podemos apuntar tres cosas buenas del día. Algo tiene que haber bueno, alguna sensación, alguna emoción, algún mensaje de whatsapp recibido, alguna llamada, lo que sea que pienses que te ha aportado algo positivo. Y en tercer lugar vamos a intentar ser quienes somos sin ser quienes hemos aprendido. Es decir, intentando desligarnos de todas esas creencias que tenemos para poder ser quienes somos de verdad. En el caso de las autolesiones Paula también les da mucha importancia porque es vital poder parar antes de autolesionarnos o no ir a más porque eso puede ser la antesala digamos de un intento de suicidio. Entonces no hay que tomarlo como una llamada de atención nunca como ya hemos visto anteriormente. Una autolesión es algo muy grave que se está provocando la propia persona y siempre es fruto de un sufrimiento muy elevado, de mucha presión, puede tener también ansiedad, una baja autoestima, bajo autoconcepto... Entonces, ¿cómo podemos pararlo? Bueno, pues primero hay que saber cuál es la emoción que prima en ese momento. Hay que pedir ayuda también antes de llegar a la autolesión y en el caso de estar ya en el momento de autolesionarte ¿cómo podemos sustituir esa autolesión por algo diferente que puedo hacer para ayudarme en vez de hacerme más daño? Obviamente, si estamos teniendo un dolor psicológico, el dolor físico lo que busca es cubrir el psicológico. Entonces, seamos más conscientes y busquemos esa ayuda que pueda permitirnos liberar el dolor psicológico para no acabar en un dolor físico que solamente nos va a añadir más dolor a la propia persona. ¿Qué pasa justo antes de la autolesión? ¿Qué pasa en ese momento por tu cabeza? ¿Qué alternativa puedes encontrar? Esas preguntas nos las tenemos que hacer en ese momento para poder encontrar una alternativa que no nos cause mayor sufrimiento ni mayor dolor. Suele haber un componente social, puede haber casos de abuso, puede haber acoso... Entonces, todos esos componentes que no podemos desechar son importantes y lo primero que tenemos que hacer es saber que podemos pedir ayuda y que hay solución. Vamos a pasar al tercer bloque en el que vamos a hablar de cómo ser parte de la solución. Es decir, cada persona de la sociedad puede convertirse en una parte activa de la prevención del suicidio. ¿Cómo lo hacemos? Pues os vamos a dar algunas ideas, así que toma nota. En la prevención del suicidio no participamos solamente en la sociedad general. Hay que entender que hay más agentes sociales. Están las administraciones públicas, las instituciones educativas, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación que hacen de altavoz y son súper importantes. Y luego estamos nosotras, las personas. Si caminamos juntos andando hacia la prevención del suicidio, es mucho más fácil que esa solución multidisciplinar e interdisciplinar sea efectiva. El objetivo final siempre es un plan nacional para la prevención del suicidio. Es algo que no tenemos en nuestro país, que sí que se ha puesto en práctica en otros países europeos, como en Suecia o como en Australia también fuera de Europa e incluso en Argentina. Y bueno, pues la idea es seguir haciendo esa presión desde todas las partes de la sociedad para que las administraciones públicas escuchen y entiendan que necesitamos un plan nacional. En el año 2019, a finales, la entonces ministra de Sanidad anunció que el Plan Nacional de Prevención del Suicidio iba a estar incluido dentro de la estrategia de salud mental. Sin embargo, ya sabemos que después llegó la pandemia y el caso es que a día de hoy no tenemos Plan Nacional de Prevención y de hecho sabemos que los números de intentos de suicidio están aumentando. Entonces, bueno, pues es importante que seamos conscientes y tenerlo en nuestra agenda, en nuestro registro mental, para poder favorecer desde la sociedad general el hecho de que exista un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. ¿Es fácil? Bueno, hemos tenido diferentes experiencias. A través de la Asociación La Niña Amarilla, que trabajamos en Prevención del Suicidio en nuestras redes sociales, alguna vez nos han hecho comentarios, pues muy curiosos, ¿no? Como hay personas que están en contra de la prevención del suicidio, hay gente que incluso no se cree los números o hay incluso personas que no están dispuestas a hablar del suicidio porque creen que sigue causando efecto contagio. Entonces, bueno, pues fácil, quizá no sea, pero sí sabemos que es necesario. En esta última parte del bloque 3, vamos a ponernos en la piel de la persona que va a ayudar a otra persona, a un ser querido, una amistad que está pasando un momento vulnerable. ¿Qué hago? Lo primero es preguntar. Si tú sientes que esa persona está pasándolo mal, pregunta, no tengas miedo. Si no sabes cómo hacerlo, puedes prestar atención a, a lo mejor, algún cambio en su manera de actuar, ¿no? A lo mejor no quiere quedar, a lo mejor no quiere salir de su casa. Quizá no te contestan los mensajes. Bueno, pues tú ahí puedes, de alguna manera sutil, preguntarle directamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Escuchar es muy importante. Otros signos muy habituales podrían ser, pues beber más de lo habitual, estar muy cansado, quizá irritable o enfadarse muy a menudo e incluso hablar de cuánto apesta la vida, ¿no? El hecho ese de esa típica frase de mi vida es lo peor. ¿Cómo inicias una conversación? Bueno, pues es importante buscar un entorno cómodo, ¿no? Si quedas con esa persona que crees que está pasando un mal momento, puedes buscar su bar favorito o en la naturaleza, desplazaros a la playa, no sé, un lugar que sea distendido donde podáis hablar y sobre todo donde tú puedas escuchar. Haz preguntas y escucha las respuestas. No juzgues. Antes de contestar, piensa lo que le vas a decir. Porque a veces, queriendo ayudar, podemos hacer más daño. El típico, no te preocupes, ya se pasará, no es para tanto... Todas esas respuestas de nuestro lado, que a veces estamos intentando quitarle hierro a una situación, podemos estar añadiendo sufrimiento a la persona que queremos. Entonces, simplemente ábrete a escuchar y cuando te exprese cómo se siente, puedes decirle estoy aquí para ayudarte. Siempre voy a estar a tu lado y me vas a tener cuando lo necesites. Escuchando esas tres cosas, seguro que se va a sentir mucho mejor. Ciñete también a tu papel de amistad o persona que le quiere, ¿no? Tampoco puedes ser un profesional de la psicología en este momento. Entonces, ciñéndote a ese papel, le puedes preguntar si tiene otras personas para pedir ayuda, si tiene apoyo terapéutico. Incluso puedes ofrecerle esa ayuda terapéutica de parte de algún psicólogo o psiquiatra que conozcas. Es decir, ofrecerle unas posibilidades para poder ayudar a la persona. Y, desde luego, sigue esa conversación y pregúntale muchas veces. Os vamos a dejar una bibliografía con fuentes de información que consideramos muy interesantes para que podáis acudir a ellas si lo necesitáis. También asociaciones y recursos contra el suicidio, como el teléfono contra el suicidio, el teléfono de la Esperanza, la Confederación de Salud Mental de España y algunas asociaciones. Además, existen aplicaciones móviles que funcionan muy bien en casos de ansiedad, autolesiones, fomentar los pensamientos positivos. Allí dejamos un listado para que puedas acudir a él también si lo necesitas tú o algún ser querido. Y, bueno, saber que esto es fundamental, que todas las personas somos parte de la solución. Cuando entendamos esto, yo creo que van a cambiar muchas cosas. Y también estoy positiva porque creo que estamos en el camino. El hecho de que tú estés aquí viendo hoy este taller, pues ya es muy significativo. Por eso te queremos dar las gracias por escuchar, por atender y para cualquier duda o pregunta te dejamos también aquí nuestra página web y nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.